Me lleno este cubano y vuelvo a la bocina, es tarde yo pensar, estaba lleno de un día, fuiste de mi casa, llena de antaderías, diciendo que en la vida jamás convenía. Extrañas mis cabizos, y cuando te decía, tu cuerpo está temblando, está llegando el día, necesitas mi aliento a tu vida, está vacía, me dices si me quieres, yo también te quería. Siento tanto que me llames, me puedes saber, estás arrepentida, o si no se vuelve, que hiciste tanto daño, que triste que hoy no se va, cuando no puede ser. Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que ya no tengo ya, y te conozco bien. Si yo aquí regresar, cambia días otra vez, y todavía estoy vivo, donde estoy, me viene. Dijiste que siempre, mi vida cambia días, era su palabra que era, como todos los días, en donde están las manos, de las que prescundía, la vez que más volaste, cuando eras mía. Siento tanto que me llames, me puedes saber, estás arrepentida, o si no se vuelve, que triste que hoy no se vuelve, que triste que hoy no se vuelve, cuando no puede ser. Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que ya no tengo ya, y te conozco bien. Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que ya no tengo ya, y te conozco bien.